¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bien, te veo bien encuerado. Sí, es parte del look. Está bien, pero veo dos guitarras. Sí, voy a tocar con las dos guitarras. ¿Tu nombre? Sander, me llamo Sander. Bueno, Sander, vamos a escucharte a ver lo que quieres hacer con dos guitarras. Suerte. 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 Bueno, lo que sí, terminaste yo como los grandes, rompiendo las guitarras. Todo es parte del show. Todo es parte del show, claro, se entendió. Bueno, a mí me pareció divertido esto de utilizar más que las dos guitarras, la guitarra con la que estás, el utilizar distintas formas de tocarla, inclusive casi que te la comes. Entonces, este tipo de cosas, bueno, es llamativo, pero sobre todo que no has perdido el hilo de la música, ¿no? Que al final se entendió, se escuchó y fue entretenido, en todo caso. Sí, se ve que lo que has querido hacer es algo distinto. Me hubiese encantado que tocaras adelante con la mano y atrás con los pies, algo así más distinto. Más allá de eso, te has preocupado mucho en que tu presentación sea impactante por cuestiones de look, por cuestiones de haber armado algo breve y eficaz, que se nota que hay un trabajo de elaboración ahí. Me gustó. Tú has logrado hacer un show y es lo que nosotros buscamos en Perú Tiene Talento, un show. Algo que te enganche, que te den ganas de verlo más y más y más. Algo más tendrá que ocurrir en tu próxima presentación aquí, me imagino. O sea, ¿qué para ti es? Para mí es un sí. ¿Para ti es un sí? Un sí. Beto. También. Bienvenido a Perú Tiene Talento. Gracias, muchas gracias. ¡Ahí está! ¡Míralo! Ahí está Juancito con su profesor. ¡Qué grande está! Hola, Juan. Hola. Hola, Rey. Nos saludamos antes. ¿Cómo estás? Bien. Has crecido, ya te lo he dicho. Y está guapo. Está grande. ¿Qué tal tus fans? ¿Bien? Bueno, ¿te sientes orgulloso de que tu profesor haya quedado como parte de Perú Tiene Talento esta temporada? Sí, bueno, siempre, desde hace un año que me enseña, ha sido mi primer profesor de técnicas avanzadas. Y bueno, él me encanta cómo toca y él tiene todo mi apoyo, al igual que todos los participantes. ¡Qué bueno! Gracias, Rey. Gracias. 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 Gracias.